Hola, hola espaldanos y espaldanitas, estamos aquí con espaldino Hola Hola, vamos a ver como funciona esto del Mario Party Star Rush Party Cast Vamos allá, va, vamos a ver Que mucha gente decía, es que hay pocos minijuegos, claro, es que esto en realidad es para el multijugador Esa es la gracia, ahí, cutrejuegos ¿Vale? Para que juguéis a solas y probéis un poquito esto Pero la gracia, ¿vale? Es el multijugador, así que vamos allá Vamos a multijugador, elige a qué grupo quieres unirte en la pantalla táctil Obviamente de momento no hay grupo, ni hay nada Comunicación local, tititititi, muy bien Venga, vamos a ver, nos revisto más rápido Comunicación local, ¿vale? A ver, crear grupo Vamos a ver si funciona Inmediatamente, inmediatamente, mira, 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 mira Vamos a decir, así No sé por qué pone op, op, op Pero esa soy yo Es que mi consola es de pocas palabras, ¿sabes? Gandula Superwoman, pues ya está, comenzar Que empiece la fiesta Con esta, pues tampoco no mucha Vale, déjame la consola Estamos viendo a ver qué hay, qué opciones hay Bueno, mira, yo no juego ahora, me voy a pegar para ir Op está eligiendo, op Así que me toca elegir a mí qué carajo vamos a hacer Así que... ¿Te paso la consola? Por favor Vamos a ver qué elige op Bueno, todo hacha la aventura Titití, maratón Pues ala, pues todo hacha la aventura Vamos allá Todo hacha la aventura, ¿está bien? Te voy a dar una paliza que va a flipar Vale Tenemos aquí a Espaltino A ver ¿Tú qué mundo hiciste? Yo ¿El 1-1 hiciste? Pero yo no jugaba, oye Pues me falta este, el 0-3 Vamos a hacer el 0-3 Luego cuando pierda no te ponga en plan quejoso, ¿eh? No, si es que voy a perder Yo ya lo tengo que un millón, oye Claro, claro Yo he jugado ya un millón de horas Un millón Qué mentiroso Hasta tu madre dijo que había jugado en el podcast Claro, pero yo no Ajá Por haber jugado tú No podía Entre hierbas y flores hay glos a montones Pues muy bien Y además este tablero tampoco lo he hecho yo Tenemos por allá un Goomba Vale, pues pasito, pasito Y ya está Ya sabéis que en toda chala aventura Todos nos movemos a Tutiplin Oh no, han robado las estrellas Esto no puede quedar así No es una buena lección a esos infames jefes Y recuperarlas todas Ala, a tirar el dado Vamos Un cuatro Ya está haciendo trampa, oye Acabamos de empezar Calla Para que veas Para que hablas Pues hago pasturias Muévete Oye, le estoy pensando la estrategia Esto se va a hacer infinito Claro Roba cinco ganas al primer rival Que caiga en la casilla Uh No va a valer para nada Porque nadie tiene aliados Pues muy bien No, no, no Dame cosas Dame cosas La princesa para ti Oye Muy bien Pues me la quedo sin problema Todo para ti ¡Dado! Un seis Un seis ¡Oh, un tres! Jolín, pero dan un dos Menos que antes Tongo Tongo La leche Este jugo solo va a tirar el dado, ¿no? No Jolín Esa princesa tiene que ser mía ¡Mía! Nena Nena Te estoy buscando Nena Vente para acá Estás muy callada ¡Oh, un seis! Te hago acentro porque no me sale el mundo ¡Uy, uy, uy! Ahí hay otra princesa Hay dos princes ¡Oh! Jolín, ¿tú qué te hayamos agarrado, eh? ¡Uy! Ese me la quiere robar El maldito azul Tú eres el azul Tú me quieres robar ¡Azul, azul! ¿Qué dices? No sé de qué me hablas Va, vamos a ponernos a la pitch ¡No! ¿Por qué he hecho batalla contra el jefe, maldito? ¡Ay, el verde! ¿Qué no he sido? Hijo de eso, a todos ¡Te voy a gonos! ¡Tenemos que llegar hasta ahí! Ya sabes que le tienes que dar a la A repetidamente cuando te lo ponga Ya Ah, entonces sí que has jugado ¿Has visto cómo has jugado a tu madre? No, te acabo de escuchar No puedo practicar, ¿no? Hombre, si quieres, sí, pero... Para coger una manzanita O sea que no ¿Ves cómo voy a ganar y no sé qué hay que hacer? ¡Venga, va! ¡Aa! No me coge ni una ¡Venga! ¡Venga! ¡Maldita pichin! ¿Y ahora qué? Coñe, pues las llevas a la banqueta esa Mira, me han dado por tu culpa ¿A la banqueta? Pues donde todo el mundo está tirando la manzana Yo qué sé, no sabía Coge dos No cojas más ¿Por qué? Porque si no va más lento el... El toad Joli, me cortan la libertad Hombre, coge tres si quieres Como si quieres coger mil No, que el máximo lo entré Que ya he probado A ver Tres, vamos, quita A mí no me digas quita, eh Que te meto un cate que te reviento Vamos a poner un pincer en medio Pues te aguanta Tío Maldito el azul En fin Jolines Quitás, que voy Que voy Quitás de medio Que nos va a ganar el espaltino Traidores No, me han quitado Me han quitado bola No Ahora, pero que me han quitado Anda, mi Es que no sabía que te quitaban Ay No Ah No borro Bullying Me están haciendo bullying Vamos, que remonto No Mierda Vamos No Toma We are the champions My friend No vale Me has tirado el goomba al final ¿Yo qué te voy a tirar? Lo he visto Sí Venga 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 Pero si es que este tablero yo no lo he jugado Pero era un minijuego así Bueno, pero sí Yo qué quisiera que le haga Porque era una tramposa Ya empezamos como siempre Me quita las ganas de vivir Eres una tramposa ¡U ¡Uuuh! 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 ¡Sei, sei, 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 sei! ¡Toma! Cuatro Y Overs se hace con dos chatis Ve Ve ¿Ya hemos llevado al jefe? ¿Verdad? Ve 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 ¿Minijuego? ¡Toma, bonificación! A ver Toma, que lo hijo yo Madre mía, que lo hijo joven ¿Cuál es el más fácil? Yo qué sé Lo practicamos No pasa nada El más fácil es este Pues Dale a la B y practicamos No, dime que lo que hace ya está Saltar Pero es que lo vas a hacer mal Y me va a echar a mí la culpa Dale a la B Aunque lo haga bien Te voy a echar a la culpa igual ¡Ja, bueno! ¡Vamos! ¿Por qué esto no me va a echar? Yo quiero ir a tu ¡Ala! ¡Au! ¡Ala! ¡Te lo he hecho mal! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Ay, que me van a ganar eso! ¡No! ¡Que no queda el último! ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ¿Qué es esto que es? ¡Era el último! ¡Me ha tenido bullying! ¡La culpa es tuya! ¡Pero no lo he platicado! ¡Te lo he dicho! ¡Oh! ¡Te lo he dicho! ¡Pero no lo he dicho! ¡Pero no lo he dicho! ¡Pero no lo he rio! ¡Mierda que te lo he dicho! ¡Vamos a practicar! ¡Pero no lo he dicho! ¡No! 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 ¡No quería! ¡Mierda! ¡Yo tengo un 10! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Estoy esperando al otro jugador! ¡Yo me despa' hoy! ¡Estoy intentando coger moneditas esas cosas! ¡Que tú no me entiendes! ¡Mierda lo primero! ¡Cuando yo lo voy a estar ahora lo voy a estar a la blanca! ¡Ya bueno! ¡Pero es lo que es! ¡Claro, claro! ¡Ahora me le doy uno! ¡Y ahora tengo un 8! ¡Oh! ¡Esperando a otros jugadores! ¡No sé quién será! ¡Pero no lo sé! ¡No miro a nadie! ¡Mira a quién ha llegado el jefe! ¡No sé de quién me ha hablado! ¡Mira a quién ha llegado el jefe! ¡No tengo ni idea de lo que estás hablando! ¡Así se te dé mal! ¡Eso me ha dolido! ¡Eso me ha dolido en el coro-coro! ¡En el coro-coro! ¡Eso me ha dolido! ¡Habéis ido los dos toads en traición! ¡Maldito! ¡Maldito espaltino! ¡Pero tú vas por las princesas! ¡Yo voy a por el otro castillo! ¡Yo voy! ¡Claro que voy a por las chatis! ¡Ve! ¡Tú es que no pareces espaltino! ¡Tú no pareces ya espaltino! ¡Eres pitch! ¡No! ¿Y Daisy? ¡Es para ti! ¡Como que si le has alado! ¡Ya! ¡Estaba viendo qué le daba! ¡Yo tengo que llegar! ¡Bueno! ¡A ver que estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Para! ¡Que me explota en la cara! ¡Levanta! ¡A ver! ¡Qué verga que haces! ¡Dame una bomba! ¡A ver! ¡Y la bomba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame bomba! ¡Vamos! ¡Dame bomba! 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 ¿Por qué no me vas ganando tú? Porque yo tengo aliados y tú no, desgraciado. ¡Tran porra! Si te lo he dicho. ¡Tran porra! Que tú no quieres a la Putty Peach, pero hay que ir a por ella. ¡No! Quiero ganar por mis méritos propios, joder. ¡Que veo un game! Pues va a perder. Va a perder por medio. ¡Esta partida no vale! ¡Lo sabemos todo! ¡Está mañao! ¡Tú está mañao! ¡Tito! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Que me explota, que me explota, que me explota, que me explota! ¡No! ¿Pero por qué? No veo tú ganar por méritos propios, ¿eh? Porque tengo un muñoncito, oye, yo es que necesito el doble de trabajo. ¡Hala! ¡Que encima me has quitado una! ¡Uy! Eso son tres puntacos, lo que acabas de ganar. ¡Toma! ¡Joder! Y me ha caído en toda la boca. ¡Por mala gente! ¡No! ¡Quita, quita! ¡Hala! ¡Y no te puedo robar! ¡Dorre! ¡Qué tramposa! Poca que he conseguido, me ha petado en la cara una bomba. ¡Qué tramposa! ¡céπως! ¿Qué te pasa? ¿Tienes ardores? Tienes ardores? ¡Bee! 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 Tarda un poco, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¿En qué me has notado, men? ¡Me va a salir bigotito! El bigotillo de la pubertad te va a salir... ¡Bajo! ¡Vamos, planta piraña! ¡Oh, un globo! ¡Oh, Wario! ¡Lo quiero, lo requiero! ¡Me toco pilla! ¡Cállate! ¿Dónde estoy? A ver. Bueno, seis. ¡Qué tramposa! A ver. Oye, ¿por dónde se sube? Oye, que han salido un montón de liados, ¿eh? Mira el mapa, han salido un montón. Espera. Ya, pero está nadie muy lejos. Pues vete poco a poco. Por las piedras se sube. ¿Quién es el amarillo? ¿Por qué tiene que estar conmigo? ¡Hala, qué te han dado! ¿Qué me han dado de qué? A ti te han dado algo. ¿Ya has cogido a Wario? Sí. ¡Oh, pero por qué tiene que estar conmigo? Y mira, el verde ha cogido a Waluigi. ¡Oh, yo ninguno! Me siento estafado. ¿Qué te está riendo que me vas a hacer ya? ¿Quitame otro? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te está riendo? De nada. ¿Qué me vas a robar? ¿Qué me voy a hacer yo? ¿Qué? ¿Qué te está riendo? ¿Me puedes pegar? ¿Qué ha pasado, Ober? Que me teletrafa... ¡Oye, que me la has robado, Luigi! ¡Oy, tío! ¡Toma! ¡Oh, yeah! Tenía suerte Toma, dime el Luigi que me gusta Casi, casi, eh Casi te lo romo, por el que quieras No lo sé, ¿cuál es más fácil? No lo sé, que no los he hecho todos Yo, no hay idea O un aboleo Venga Tengo el Luigi Que te quería trolear bien Y robártelo Pero sales tú antes Lanza la bola y derriba todos los topos Monty, que puedas Vale No lo sé ¿Por dónde tiro? No, la Ah, vale No he tirado de nada Ni yo Pero lo he hecho perfecto Madre mía, ni uno Ni uno he tirado Madre mía, qué manta soy en este Bueno Como un campeón Toma Ahora, el amarillo, ¿qué? El amarillo te está violeando ¡Te ha ganado el amarillo! Mierda Solo conseguí un punto Bueno, pero te he ganado a ti A mí eso me vale Ay, te he ganado a ti Que a mí eso es suficiente Me vale, a mí eso me vale Con eso es suficiente Pues sí A ver Es para hoy Se me va a gastar la batería ¿Quién me tiene que tirar? Tú, ¿no? Sin presión, ¿eh? Sin presión Y míralo Todos los dos han trucao Venga No, ahí vengo a jugar Vamos, Yoshi Tienes que ser mío Pero tú, ¿dónde estás? Es lo que te estoy buscando Toma Toma, mío Claro, si te has hecho un montón de números Qué tramposa ¡Duelo! Me quieren robar Sí, por favor, por favor Robarle, robarle todo ¿En qué? No me he enterado de lo que ha dicho Bien Vamos, Amarillo Estoy contigo fuerte Me va a robar Vamos, Mariquita Vamos, Amarillo Si es que no sé ni lo que ha dicho Vamos, Amarillo ¡No! Matito Encima me ha robado la que yo tenía Pues no te vas a robar La que no tiene, ove La que llevaba de inicial Venga Maldito Amarillo Maldito Amarillo Me voy a vengar Tío, no sé por dónde ir Pero yo no puedo ver nada Vale, ya Vale, ya Me ha dado una vuelta súper tonta Maldito el Amarillo, eh Me voy a reventar Me ha robado Vamos, por ejemplo Es rica Me ha robado A ver si te quitaría así también Oye, el Waluigi este tiene un montón de monedas Ese no lo va a ganar a ti y a mí Me parece estupendo A mí me digo al perder ya, eh Si pienso también Que tiene cincuenta No sé ni cómo es este Recoge los caparazones y lanzaselos A mí no me pone instrucciones Que lo sepa ¿Quién me ha dado a mí? ¿Quién me ha dado a mí? Concentración, ¿eh, W? Ya ve Concentración máxima Está marrado Que se ha cabreado Y yo tengo cero Pero el Waluigi este no ha hecho nada Pero si tú eres el Waluigi Pues por eso no ha hecho nada ¡Cuánta maldad! ¡Uh, casi! ¡Cabre, me da a mí! ¿Dónde está? ¡No! Maldito el Waluigi este, eh Sí, sí, déjate que tienes quince Jolín, un pata con el amarillo Encima de la princesa Es que me ha robado a mí La princesa que me ha robado ¡Bien! Entonces me alegro Voy con el amarillo ¡Ah! ¡Tienes que ir conmigo! Pues ponela amarillo Eres faltano Te pega con el azul Ti, 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 ti A ti sí que te pega Jefe final a la vista Madre mía, sí que está para atrás, ¿no? Estrella ¿Quién es? ¡Uh! ¡Uh! ¡Sposer! ¡Qué novedad! Estrella inesperada totalmente ¡Uh! 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 Yo no me quiero quedar atrás No, 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 no ¡Vamos, Luigi! No me salió uno ¡Un tres! ¿Y al final cuánto? ¡Nueve! Que te dejará Que te dejará ¡Ana! ¡Que se puede cruzar con el césped! ¡No! A que me roba ¡Por favor! ¡Que te roben! ¡Por favor! ¡Usted, usted, usted, usted! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Tongo! 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 ¡Venga! ¿Por qué no se iba a poder ir por el césped? ¿Y por qué no se iba a poder ir por el césped? Yo no sé Porque está bloqueado A ver ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Tramposa! Oye, ¿cómo se usa el objeto? A la X, creo Pero eso es cuando vas a lanzar el dado ¡Jolín! ¡Uy, y ahora! ¡Pero si te lo ponen ahí la advertencia! ¡A la X! Llegó la hora de Bowser ¡Mira, la amarilla! ¡Poco te ha tocado! ¡Desgraciá! ¡Desgraciá! ¡Por lo menos no he oído yo! Tenías que haber perdido el aliado ¡Uy, qué miedo da! ¡Mira la asquerosa de la Daisy! ¡Hay que tener cuidado con ella! Que tiene una carta de esas dobles ¡Te ha dolido que sea para otro equipo, eh! ¡Ya! ¡Te ha dolido! Me ha dolido demasiado El coro coro ¡A ver! Me da miedo este ¿Qué hay que hacer? No lo sé Sí, no lo sé ¿Qué es eso? ¡Derrota a Bowser! Llévalo una... Vale ¡Ya lo sé! ¡Uy! ¡Jolines! ¡Qué mala, ¿no? ¡Uf! Esto a mí se me va a dar como el orto ¡Pero ve a ver! ¡Pues conducir hasta él! ¿Y ya está? Sí ¡Oh! ¡Qué mal se me da! Con la... Con el champiñón ese, ¿vale? Lo que haces es Obviamente tirar un... Una bola más grande Pero yo como soy así de manta Pues no hay tutía Yo lo he tirado Muy bien, Espaltino Estoy orgullosa Bien, tengo cuatro puntos Tú solito, ¿eh? ¿Tú me tiras? Pues sí ¡Cometilo, cometilo! Tampoco, chiquita ¡Qué asqueroso me ha quitado! ¡Venga! ¡Que se enfada! ¡Tengo miedo de la vida! ¡Vamos, Luigi! ¡Demuestra lo que vale! ¡Lo que aprendí Mario Kart! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero por qué! ¡¿Por qué? ¡¿Por qué me ha hecho la Mario Kart? Eso sí es como la concha de un... ¡Mierda! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por tu esencia vital! ¡Oh! ¡Me ha dado! ¡Me lo comió! ¡Me ha dado! ¡Oh! Oye, ¿cómo se vuelve aquí? Oye, ¿no se aparece? ¡No, ha muerto! ¡Has muerto! ¡Asúmelo! Bueno, puedo asumirlo, contando que tengo 17 puntos ¡Sí! ¿Quién se va a llevar esas dos estrellas? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Yo me he murido ya, hombre! ¡Yo me he murido ya, hombre! ¡Yo con todo lo veo! ¡Divertido, hombre! ¡Has quedado el último! ¡A ver! ¡El hago tenía que ganar! ¡Y destacar! ¡Pero bueno! ¡Para ser el segundo, tercero, tercero, cuarto! ¡Lo hago bien! ¡Sí! ¡Bien, mal! ¡El mejor de los peores! ¡Pero ya es algo! ¡Ya es algo! ¡Siempre positivo! ¡Ya es cumplido en la vida! ¡Y encima te has robado princesas! ¡Me da igual! ¿Te has visto todo lo que tengo? ¡Ve! ¡Pues yo con Ría Luigi! ¡Qué bien por ti! ¡Por ti! ¡Y cómo me ha ganado el verde! ¡Si no tienes nada! ¡A ver! ¡Esto con los pígras! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mii! ¡Por pena o algo! ¡Por favor! ¡Bah! ¡Bah! ¿Tú cómo has quedado? ¿No te lo dices? No quieren humillarte, Espaltino ¡Mejor! ¡Sí, sí! Espaltino ha quedado tercero ¡No eres ni el mejor de los peores! ¡Escimo no me han dejado ni ser el último! ¡Oye, que el verde que no tenía ni uno liado! ¡Te ha ganado! ¡Esto con tinte! ¡Esto no vale! ¡Manda 90 puntos! ¡240 mandao! ¡Y así siempre más! ¡Dando la nota! Bueno, que a mí me falta menos Pues nada, pues eso ha sido el multi con Espaltino ¡Bah! ¡Bah! ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? ¡Bah! No te veo ilusionado porque haya ganado tu amiga, el alma, tu amorcito O sea ¡La que te dio vida! Me he trolleado el posible Ya Pues nada, Espaltano ¡Esto ha sido el multi con Espaltino! ¡Ya grabaremos otras cositas! ¿Y con el modo que es? ¡Nieñe! ¿Con el modo que es? ¡Sí, sí! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!